¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es de destacarse que se hicieron precisiones en las dos etapas propuestas, aspirantes y candidatos independientes, que se encontraban en el libro sexto titulado, Candidaturas Independientes, que van del artículo 479 hasta el artículo 539. Asimismo se hicieron precisiones respecto a las candidaturas independientes para el caso de las juntas municipales, que de manera similar, ahora el artículo 182 dispone en forma diferenciada el porcentaje que debe constar en la cédula de respaldo de apoyo ciudadano para quedar como sigue. Gobernador, 2% del padrón electoral de la entidad. Diputados de mayoría, 3% del padrón del distrito que se trate. Planillas de ayuntamientos, 3% del padrón de municipios respectivos. Planillas de juntas municipales, 3% del padrón de la sección electoral que se trate. Se hacen precisiones en el artículo 578 respecto a la subrepresentación con la finalidad de prever que ningún partido político podrá contar con más de 21 diputados por ambos principios. Ello atiende a que la representación debe ser equivalente al número de votos obtenidos para cada partido político en urnas, equivalentes al número de curules que le corresponden. Entonces, que quede consignado en este libro de debates, diputado presidente, de quién es la poca solidaridad. El proceso de reforma electoral debió haberse atendido fiel al mandato emanado al Congreso de la Unión. Y lo único que había que hacer era armonizar nuestra ley con lo que ya se había legislado para todo el país. Armonizarlo sin sujetarse a caprichos locales. ¿Cuáles fueron las propuestas de acción nacional? Las quiero comentar, más que cuestiones, más que cuestiones de procedimiento, ellos se fueron sobre tres puntos. La primera, las candidaturas comunes, que ellos proponían que en cualquier momento del proceso electoral pudieran coaligarse sin necesidad de un convenio, sin necesidad de una plataforma política, con cualquier partido político que ellos quisieran. Eso es lo mismo que decir, no tengo candidato, me quedo con el tuyo, pero los votos son míos. Creo que se sienten perdidos. ¿Qué es lo que pretenden borrar de un solo pensamiento ilógico votos que de alguna manera ya están siendo dirigidas a la izquierda? Póngale nombre, compañeros. Esos votos, esos votos que no quieren que se sumen a los partidos que se coaliguen en su momento, ¿cómo le pondrían? Votos restados a la izquierda, o sea, no se tomen en cuenta para la izquierda. Se dictamina una propuesta elaborada casi bajo la técnica legislativa de copiar y pegar, o que de manera elegante se le llama armonizar. Sé que algún defensor de esta propuesta intentaría pasar, pero ya pasó a argumentar, ¿verdad? En esta ocasión perdimos la oportunidad de ser verdadera vanguardia dentro del país, creando un marco legal que permitiera procesos electorales con mayor equidad y en camino de una verdadera democracia. Y decimos esto porque quedaron en el cajón de las intenciones temas relevantes, como la regulación verdadera de las precampañas, que han sido utilizadas de manera mañosa para tomar ventaja en las contiendas electorales. Pero hay que tener objetividad, claridad en la vida histórica. Hoy estamos a un auténtico porfiriato, un retroceso antidemocrático. Hoy están apostándole al bipartidismo y quieren asfixiar a las demás fuerzas políticas. Yo le recuerdo al diputado que me antecedió, más bien le recuerdo que el Partido Acción Nacional no tiene el monopolio del poder político ni económico. Que el Partido Acción Nacional hoy aquí en Campeche no gobierna a nadie. El Partido Acción Nacional es el único grupo parlamentario representado en este Congreso de oposición. Me atrevo a decir, dime a quién le pegas y te diré para quién trabajas. Gracias. 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 Gracias.